Diego, ¿dónde estás? Atención, atención, muy bien decís Mavi para todos los que viven en la provincia de Buenos Aires porque ayer se hizo el sorteo en la sede de Lotería de la provincia de Buenos Aires para poner en marcha los juicios por jurado. De eso estamos hablando, de una manda constitucional que data de más de 160 años. Hace 160 años que esto se tendría que llevar adelante y finalmente se lo está haciendo. Con algunas dudas, con algunas certezas, bueno, mucho por hablar, mucho por investigar. De eso se trata, de eso vamos a estar hablando aquí en un ratito nada más con un especialista en la materia. Nos quedamos, volvemos cuando ustedes lo dispongan. Bueno, gracias Diego. Ayer escuchaba también que decían, bueno, los que no entienden lo de juicios por jurado, vean 12 hombres en pugna, que es una película muy vieja, pero que más o menos habla de cómo se maneja un jurado para llegar a un veredicto. Ya lo vamos a estar ampliando y vamos a contar quién tiene que estar atento con la terminación del documento, cuántos son, cómo son los pasos a seguir. Todo. Todo te vas a enterar aquí. Todo, todo.